Si el béisbol es tu fantasía, en Fox Sports te queremos hacer realidad tus sueños, porque la Liga Fantástica de Béisbol está al rojo vivo. Juega gratis en foxsportsla.msn.com-baseball. Compra y vende jugadores y demuestra tus habilidades como un verdadero dueño de un equipo de béisbol. Juega la segunda vuelta de la Liga Fantástica de Béisbol en foxsportsla.msn.com-baseball. Tanto en internet como en televisión, somos Fox Sports.